Pedro Ramírez Vázquez en 3 minutos Pedro Ramírez Vázquez nació el 16 de abril de 1919, creció y se forjó en la Ciudad de México como uno de los arquitectos más representativos de la arquitectura mexicana. Fue hijo de Max Ramírez, un vendedor de libros, mientras que su madre Dolores Vázquez se dedicaba a la atención de sus hijos. Su primer gusto por la arquitectura fue en la secundaria 4 de Santa María la Rivera, donde su profesor, Carlos Pellicer, fue quien lo convenció de estudiar arquitectura. Tras terminar la preparatoria en el Colegio San Ida Alfonso, ingresó a la Escuela Nacional de Arquitectura en 1939, donde fue discípulo del arquitecto José Luis Cuevas y egresó de esta universidad en 1943. Años después se volvería profesor de diseño y planificación urbana. Sus primeros proyectos fueron una serie de escuelas en Tabasco, a cargo del arquitecto José Luis Cuevas, quien dio origen a 35.000 escuelas en todo México. Ramírez Vázquez eventualmente se convertiría en uno de los arquitectos más prolíficos de México. En 1952 proyectó la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria junto a Augusto Álvarez y Ramón Torres, uno de los pocos edificios sobre el eje vertebrado de Ciudad Universitaria. El edificio central es coronado por el mural de cerámica vidriada de Francisco E. Pence. Entre 1955 a 1957 fue secretario de Trabajo y Previsión Social y construyó 15 mercados en colaboración con Félix Candela, destacando el de Coyoacán o el de la Lagunilla, que todavía hoy es un excelente equipamiento. Su producción más importante se refleja en los años 60, en el cual diseña el Museo Nacional de Antropología por instrucciones del presidente en aquel entonces Adolfo López Mateos, asistido por los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzanos. Ubicado en el bosque de Chapultepec, este museo comprende 45.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales solo 30.000 corresponden al área de exhibición. En la etapa conceptual se buscaba que el edificio se integrara como una unidad de extensa área jardinada. La distribución del emplazamiento está inspirada en la solución abierta de la arquitectura maya, donde el patio, la proporción y la textura volumétrica se deriva de la observación de la ciudad de Uxmal. Para mantener la libertad del movimiento dentro del patio en épocas de lluvia, se dotó de un paraguas que cubre una superficie de 500 metros cuadrados. Este elemento es el único con pilotes de concreto que trabajan de manera de anclaje al terreno. Se recubrió con un elemento escultórico en bronce labrado por José Chávez Morado y finalmente este recinto fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964. Dos años después, Ramírez Vázquez diseña el Estadio Azteca con capacidad para 87.000 espectadores, siendo así el más grande de México y el séptimo en el mundo. Diseñado en colaboración con Rafael Mijares, que inició su construcción en 1962, como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol en 1970. La fachada se compone de columnas de concreto reforzado que soportan el sistema de gradas de concreto, así como el techo de acero laminado. Y en 1967 también diseñaría el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Su fuerte vínculo con el poder y la confianza del presidente Gustavo Díaz Ordaz en ese entonces, en sus facultades lo hicieron responsable de la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Sin embargo, el arquitecto no solo participó como coordinador del evento, sino que diseñó la imagen del mismo, con elementos como la Paloma de la Paz y el logotipo de México 68. A partir de entonces, el arquitecto hizo propio los ideales del olimpismo, inaugurando los Juegos Olímpicos. A principios de los años 70, la Asociación Nacional de Universidades y la CEP designó a Pedro Ramírez Vázquez como fundador y primer rector de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, así como el secretario de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas en 1976. A pesar de su éxito, en 1971 leyó un comentario conocido por el ingeniero Manuel González Flores sobre el hundimiento de la Basílica de Guadalupe y que llegaría el momento para una nueva. El arquitecto Ramírez Vázquez se anticipó ocupando su tiempo en analizar el antiguo templo, creando un proyecto y con base a sus influencias fue autorizado. La obra inició en 1975, construida con concreto armado para la estructura de la cubierta. Su característico color turquesa proviene de las láminas de cobre usadas para este recubrimiento, que finalmente se inauguró el 12 de octubre de 1976. Diez años después, se convertiría en uno de los pocos arquitectos modernos en construir en la ciudad del Vaticano, donde culminó la Capilla Guadalupana, encargo por el Papa con Pablo II. En 1980, diseña el edificio de sede principal para la Cámara de Diputados y Senadores en México. Se compone de dos cámaras separadas por el patio que hace referencia a la ciudad maya de Uxmal, al frente del recinto parlamentario destaca un mural, el pluralismo político de José Chávez Morado. Y tan solo dos años después, diseñan el extranjero, como el Museo de Nubia en Egipto, el Museo del Comité Olímpico Internacional de Lausana Suiza, como también el Museo de las Culturas Negras en Senegal. Sin duda, Ramírez Vázquez es y será uno de los arquitectos del siglo XX fundamental de la arquitectura nacional mexicana, que diseñó la ciudad a través de los ojos de la arquitectura precolombina, del diseño de la ciudad y de la arquitectura al servicio de México. Un personaje completo y entregado, como lo describen sus colegas, sus jóvenes aprendices y amigos. Una fuerte influencia en la arquitectura mundial. Lamentablemente, Pedro Ramírez Vázquez falleció el 16 de abril del 2013 en la Ciudad de México, misma fecha que cumplió los 94 años. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver muchísimo más contenido. Esto fue Arquitectura, nos vemos en el próximo video. Bye bye.